... Buenas tardes, ya estamos a viernes y empezamos ya a contarles las historias que nos pasan y nos preocupan. ¿Qué tal Carmelo? Buenas tardes Estivalis. Ayer le proponíamos a los espectadores doble ración de chollos y la respuesta ha sido espectacular. En Tenerife, clientes y compradores se amontonaban de primera hora en la Cuesta de la Laguna... ...y es que todos deseaban bikinis, blusas y pantalones a solo 3,99 euros. Mira, he comprado estas bragas para mi hija, un bikini, este, todo por un euro, para mi nieto, bañadores, para mi nieto, para mi nieta para la piscina, para mi nieta para la piscina y para mi nieta para la piscina. A un euro. Y fíjense ahora la repercusión que tuvo el chollo del día en Gran Canaria. Desde primera hora también decenas de cholleros, en su mayoría mujeres, ahí las ven, no quisieron, no se quisieron perder la oferta de bikinis, blusas o pantalones a 3,50 euros. Esta vez se ofertaban solo tallas grandes y miren con qué alegría se hacían con el género a precio de chollo. Conseguí un buen bikini. Anda, qué bonito, ¿no? Sí, súper bonito. Y estos pechos hay que meterlos a un lado. Y ya sabemos que muchos están muy pendientes del chollo del día para el próximo lunes y quieren saber qué ponemos a precio de chollo. Pues cañas de pescar que cuestan en torno a 150 euros a solo 9,99. ¿Dónde? En Gran Canaria. Hola, soy Sergio, de Pesca 2000. ¿Te gusta la pesca? Tenemos el chollo que toda Gran Canaria está esperando. Esta caña y este carrete, que suelen costar más de 150 euros por tan solo 9,99. Y sí, aquí, frente al estadio. Lo tenemos todo. Primitiva ha llamado en abierto y en abierto ha ido volando a su casa, Patricia. Sí, estoy con Primitiva. Ella tiene nada más y nada menos que 11 hijos, ¿verdad, Primitiva? Y quiere lanzar un mensaje sorpresa de feliz cumpleaños a su hijo mayor. Y también le gustaría que él y su hermano hicieran las paces de una vez por todas. Hoy le vamos a contar la historia de esta mujer que acaban de conocer de Primitiva. Es del sur de Gran Canaria, tiene 11 hijos. Y les cuento, dos de sus hijos están enfadados. No se hablan y su único deseo es ver en vida la reconciliación de estos dos hijos. Por eso Primitiva envía hoy un mensaje sorpresa muy emotivo. Son mis hijos. Tanto que era uno como que era el otro. Que salgan como iban a salir antes, siempre iban a pescar, que iban para acá, que iban para allá. Y que no se distancien de esa manera. Que yo tengo mi edad ya y estoy enferma. Uno de sus hijos, Juan, cumpleaños hoy y lo que no se imagina es que lo va a celebrar delante de toda Canarias en abierto. Esta tarde vamos en directo a su casa para entregarle este mensaje sorpresa. Hola, soy Primitiva. Quiero felicitar a una persona muy allegada a mí que hoy es su cumpleaños y lo quiero felicitar para que sea muy feliz. Y ayer le mostrábamos esta imagen. Son Esther y Juan. Buscaban en contenedores de tel de Gran Canaria su sustento, comida que comer o metales para vender. Para colmo su casa se está cayendo a cacho. Por eso nos pidieron ayuda. ¿Cómo puede cambiar la vida en apenas 24 horas? En cuanto contaron su historia, muchos de ustedes ofrecieron cama y casa a este matrimonio. Y les podemos adelantar que Juan y Esther, ahí los ven, ya están visitando algunas de las casas que ustedes les han ofrecido para que se muden de inmediato y empiecen a cambiar su vida. Ayer te estaba viendo en televisión y se me partió el corazón. Y entonces le dije a mi mujer, venga, vamos a ayudar como sea. Nosotros también estamos un poquito apurados porque estoy manteniendo a los chiquillos que están estudiando, esto, lo otro. Pero se me partió el corazón y de verdad que cuando te vi, digo, hay que ayudar. Y ahora presten mucha atención porque tenemos una última hora. Dos jóvenes de Santa Cruz de Tenerife están desaparecidos y su familia nos pide ayuda. Miren la imagen de los dos jóvenes, son Joana y Kevin, de apenas 13 y 16 años. La policía les busca y los padres tienen graves sospechas que hoy nos van a contar porque un equipo de enabierto se está dirigiendo ahora mismo hasta el lugar donde han desaparecido los jóvenes. La policía ya está buscando y está buscando. Vamos ya con la primera historia de la tarde. La protagonista se llama Primitiva. Tiene 11 hijos y hoy va a dar un mensaje sorpresa porque además uno de sus hijos cumpleaños, Carmelo. Pues sí, Estivali, esta abuela de Gran Canaria que además es un encanto, lo está pasando muy mal. El motivo, dos de sus hijos llevan tiempo peleados, no se hablan. Pero Primitiva ha aprovechado el cumpleaños de uno de ellos para que Juan pueda mandarle un mensaje sorpresa. Quiere que en vida a los dos hermanos se abracen de nuevo. Lo conseguirá hoy. Ese es mi hijo, cuando era joven, que estaba en la Mili. Cuando lo mira, ¿qué piensa? Hombre, se me ha abierto los cielos. Aquí está con su familia, sus dos hijos y su esposa. El mismo, el mayor, que va a cumplir 52 años. Yo tengo 11 hijos y yo los quiero a todos por igual. Está un poquito distanciado. Tuve un problema con el hermano y todo eso me llega a mí al alma, ¿me entiendes? Son mis hijos. Tanto quiero a uno como quiero al otro. Y quiero a ver si los unimos. Que salgan como iban a salir antes y siempre iban a pescar, que iban para acá, que iban para allá. Y que no se distancien de esa manera. Sino que estén bien. Que yo tengo mi edad ya y estoy enferma. Y no quisiera de que cuando Dios me quiera recoger, de que yo deje a mis hijos mar aquí. Aquí tengo un potajito de acerga que hice ayer. Y lo estoy calentando para cuando venga mi nieto del instituto que coma. Y si no, que se fríe un huevito o que coma cualquier otra cosita. ¿Usted cree que ya podemos hacer el mensaje sorpresa, que es el momento? Sí, ¿por qué no? Pues vamos a prepararnos para ello. ¿Estás preparada para lanzar su mensaje? Preparadísima. Pues vamos allá con el mensaje sorpresa. Juan, te quiero mucho, cariño. Y esta sorpresa te la voy a dar y tu mujer lo sabe. Muchas felicidades por tu cumpleaños. Que estoy haciendo lo que no ha hecho un hombre. Voy a coger mi muletita porque yo sin muleta no salgo a la calle. Porque para bajar la escalera y todo, esta es mi segunda pierna. Estoy nerviosísima. Que no sé cómo va a tomar mi hijo esta sorpresa. ¿Usted cree que se lo tomara bien? Pero que sí. Y que se arregle más de cuatro cosas problemáticas que hay en la familia. Lo que está claro es que ya me marcha atrás. Por supuesto que no. Adelante. Hasta el final. ¿Usted qué es lo que más desearía en el mundo? Que mis hijos se reconciliaran, que estuvieran todos bien, sin envidia, sin celos, sin nada, sino que estén bien y que estén bien conmigo. Bastante nerviosa que estoy. Nunca he tenido una sorpresa así de esta manera. No sé cómo se lo va a tomar. Justamente ese portal que está ahí es el de él, es donde vive mi hija. Espero que no nos vea. Ah, esperamos que no. Porque si lo vean, entonces me da una sorpresa a mí, a mí en vez de yo a él. ¿Está nerviosa como se siente ahora? Un poquito nerviosa, de verdad que sí, porque yo no sé cómo lo voy a tomar, cariño. ¿Le echa de menos? Y bastante. Que hace un poquito que no le ve, ¿verdad? De verdad que sí. Pues Primitiva, yo creo, te me estás emocionando. Tienes ganas de darle la sorpresa, ¿no? Tengo ganas de darle la sorpresa, sí señor. De verdad que sí. Pues yo creo que deberíamos darle la sorpresa en el directo. ¿A usted qué le parece? Muy bien, de verdad. Si a usted le parece bien, pues a mí también. Pues esperamos un poquito, lo único que tenemos es que esperar un poquito y darle la sorpresa en abierto, en directo esta tarde. Ok, muchas gracias. Pues entonces nos vamos, que no nos vea y en directo le sorprendemos. Ok. Bueno, pues ahí acaban de ver a Primitiva. Hay que decir que siempre las discusiones en la familia son dolorosas. Muchas veces ese distanciamiento que se produce es por un malentendido, por una mala palabra y al final puede tener arreglo. Eso vamos a intentar esta tarde, que la familia se acerque y lo vamos a hacer a través de Primitiva. Primitiva, que la van a ver a continuación porque estamos muy cerquita de la casa que vamos a sorprender en directo hoy. Esperemos que no esté viendo esa persona, la sorpresa que vamos a prepararles porque tenemos a Patricia cerca de Primitiva. Vamos a ver si aquí las tenemos a las dos juntitas. Hay que decir, Patricia, que estamos cerca de la casa, pero la persona a la que vamos a sorprender, a Juan, él no sabe nada, ¿verdad? No, no, Juan no tiene ni idea. Además, Carmelo, hablo muy bajito porque la ventana que está pegada junto a Primitiva y a mí es donde vive Juan. Como se pueden dar cuenta, estamos al ladito, al ladito. Él no sabe nada, Primitiva, muy nerviosa, ¿verdad? Sí, bastante nerviosa. Y estamos a la espera de saber, bueno, pues, cómo se lo toma Juan. Y, bueno, para darle la sorpresa, el gran mensaje sorpresa. Y, evidentemente, pues, aquí las dos nerviositas pegaditas a la ventana. Pues, Patricia, vamos a preguntarle a Primitiva. Qué nerviosa la vemos, ¿verdad? La vemos nerviosa a usted. Un poquito. Primitiva, usted no está nerviosa, usted no está nerviosa que no está haciendo nada malo, pero hay que preguntarle, ¿usted tiene esperanzas de que Juan le abra la puerta y que pueda darle el mensaje sorpresa? Yo creo que sí. Usted cree que sí, ¿verdad? Creo que sí. Yo creo que sí. ¿Le haría mucha ilusión? Hombre, por supuesto que sí. Bueno, Primitiva, ¿y por qué su hijo Juan es especial? ¿Por qué precisamente Juan? Hombre, para mí son todos especiales, todos. Pero solamente este es el más viejo, el más que me ha ayudado. Claro, es el mayor de todos, ¿no? El primero que vino al mundo. El primero que vino al mundo, sí, señor. Y el resto de sus hijos Primitiva, ¿sabe de este mensaje sorpresa que le va a dar hoy a Juan? Solamente lo saben dos. Solo dos. Es decir que muchos lo estarán conociendo seguramente en directo esta tarde en este programa. Esta tarde, yo le dije a una de mis hijas que pusiera en Televisión Canaria esta tarde que se iba a llevar una sorpresa. Vamos a ver si lo pone, que creo que sí, creo que sí lo ponga. Pues seguramente que su hija la estará viendo usted, lo estará grabando porque esto va a ser un recuerdo. Y vamos a ver si es posible ya llevarlo a cabo, Patricia, porque estamos deseosos de saber cómo va a ser el desenlace a esta historia. Claro que sí, vamos a intentarlo, vamos a subir, esperemos que Juan esté en casa, que se lo tome bien, le quitamos, dejamos a Primitiva aquí, te dejamos aquí Primitiva para nosotros poder ver a Juan y darle esa sorpresa. Compañeros, si a ustedes les parece, me acompañan, nos acercamos al portal. Esta es la casa de Juan, son sus ventanas. Ay, pues qué cerquita. Bueno, y por lo que hemos podido escuchar, la mujer de Juan ha sido un poco, o ha hecho de cómplice, Patricia. Exactamente, la mujer de Juan es nuestra cómplice, que además creo que le ha costado mucho tenerlo dentro de casa, porque siempre se va a esta hora a caminar, así que imagínense lo que ha tenido que pasar. Es que hoy hace mucho calor, esa es la excusa perfecta, ¿eh? Bueno, merece la pena el esfuerzo. Vamos subiendo esa escalera, Patricia. La primera planta, exacto, y cuando ustedes me digan, pues puedo tocar el timbre. Estoy oyendo un cumpleaños feliz, así que la casa debe estar llena. Celebrando el cumpleaños, sí. Bueno, pues vamos a tocar el timbre, espero que nos escuchen. Vamos a ver. Vamos allá. ¿Es el A primero? Sí, seguro. Qué nervios, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Si te han dicho la dirección bien, ese será, ¿no? Esa puerta, por lo menos. Esperemos que abra la puerta, vamos a ver, la abrirá. Hola. Hola. Hola, ¿podemos pasar? Bueno, la que... ¿Cuánta gente? ¿Cree que tenemos una sorpresa para usted? Para mí. Para mí, ¿no? ¿Segura que no tenemos una sorpresa para usted? Para mí, Dios sepa, ¿no? Entonces, ¿usted puede que sea Juan Santana? Juan Santana creo que se ha quedado sin ganas de ir a caminar, ¿eh? Ese mismo. Juan, estamos en directo. En Televisión Canaria, en el abierto. ¿Y usted cree que alguien le puede estar buscando? Porque hace mucho tiempo que no lo ve. A lo mejor, a lo mejor no pide quién quita. No sé quién, pero a ver, caray. ¿Se puede levantar usted? Juan es que está de cumpleaños, ¿eh? Juan está disfrutando. Juan está en su salsa. Juan está de cumpleaños, encima. Y no va a ir a caminar por lo menos Patricia, que la dejaran recostarse en el sillón. Mariela, Mariela, baby. Entonces, ¿usted qué cree? ¿Puede ser una antigua novia? Bueno, novia no, porque ya yo no hago penino ya. Ya nada de nada. ¿Cree usted que...? Yo tengo un mensaje sorpresa para usted. ¿Usted cree que puede ser alguien que le esté buscando? ¿Usted me dice que novia antigua no? A lo mejor, a lo mejor. ¿Algún hijo? Hijo no. Hijo no, hijo no tengo, sino dos y están aquí. ¿Todos aquí celebrando el cumpleaños? Sí. ¿Falta alguien importante? Sí, una tía de vino y pobado también ahora. Pues compañeros, vamos a enseñarle el mensaje. Vamos a verlo. Juan, ¿usted ni idea de lo que puede pasar, ni de quién puede ser? No, no, no sé, no tengo ni idea. Si no, es mi mujer. ¿No echa a nadie muy especial hoy, en su cumpleaños, un día tan importante? No sé. Estoy un poco sudando ahora. Creo que los niños están diciendo que es fácil. Igual no cae. ¿Crees que es la tarta? La tarta no habla, ¿no? No la hagas sufrir ya, Patri. A lanzar ese mensaje sorpresa. Vamos allá. Hola, Juan. Te quiero mucho y te quiero felicitar por tu cumpleaños, cariño. A ti, que estés bien contigo, con tu mujer, tus hijos y que estés bien también con tus hermanitos, cariño. Que se reconciden y se dejen de estar siempre buscando pleitos. Tú sabes que mamá está tan enferma, mi amor. Y no voy a morir, me dejan los manos. Quiero que estén bien, mi amor, no sean tan cobardes ustedes unos con el otro, mis hijos. Reconcídense y dan una bella para que estén bien. Vale, mi amor. Te felicito de todo corazón. Lo que no ha hecho por ninguno de ustedes lo estoy haciendo por ti. Te quiero mucho, cariño. A ti y a todos. Bueno, la cara de Juan lo dice todo. Sí. Está muy emocionado. El mensaje de tu madre es claro. Te felicita por tu cumpleaños, pero además te pide que se reconcilien. Ya, está bien. ¿Con quién? Con uno de tus hermanos que has tenido un poco un pleito. Sí, sí, ya sé quién es. Voy a ponerte uno de los pinganillos para que tú puedas escuchar. Juan. En plató a los presentadores. A ver si Juan nos escucha. Juan. Sí, dígame. Bueno, ante todo felicidades que es tu cumpleaños hoy, ¿eh? Sí, sí. Que estás en familia. Gracias. Darte la enhorabuena. Pero tú sabes, Juan, que cuando uno cumple años, siempre uno, después de soplar esas velas, es costumbre pedir un deseo. Aquí parece que tu madre se ha adelantado, primitiva, y te pide que hagas un pequeño esfuerzo y que hagas las pases con tu hermano. ¿Qué te parece? De momento lo dejamos así. ¿Le damos un tiempo? Sí, hay que darle un tiempo. ¿Lo vas a reflexionar, Juan? Sí, quizás. Quizás, tal vez, pero de momento hay que esperar un poco. Juan, también por mi parte, felicidades. Pero, ¿cuánto tiempo? A mí más, gracias. ¿Cuánto tiempo al amor sin hablarte con tu hermano? Pues no lo sé, pero yo no he tenido la culpa. Igual hay que poner de parte y parte. Sí, pero que ponga la D y no hable mal. Y yo solamente era hablar y él se puso como un animal y dijo cosas que no tenía que decir. Bueno, vamos a ver en qué queda esta historia, pero Patricia, yo creo que ahí queda alguien importante que debe estar en ese cumpleaños, en el cumpleaños de Juan, que además es el hijo mayor. El hijo al que tal vez le tiene más especial, ese especial cariño primitivo por ser su primer nacimiento. Y Patricia, cuando tú quieras. Pues sí, Juan, yo creo que aquí falta alguien muy, muy especial para ti. Y vamos a buscar a esa persona que tiene que estar aquí en tu cumpleaños. Bueno, Juan se ha quedado el hombre, ¿verdad? Pensativo. Bueno, por lo menos, que esta situación le hay que pensar tanto a Juan como a su hermano, si está viendo en este momento esta sorpresa y que sea la forma de llegar a ese acuerdo y sobre todo primitiva, lo que veía que estaba enferma y que no quería irse de este mundo sin ver a sus hijos reconciliados. Claro, ese es el deseo de primitiva. Vamos a ver. Bueno, primitiva es que, claro, no puede andar mucho, tiene que ir con mucha tranquilidad. Exactamente, tiene problemas de movilidad. La tenemos que ayudar incluso un poquito. Juan se ha quedado bloqueado. Yo creo que se va a emocionar muchísimo. Vamos, primitiva. Y si no llamamos a Juan que salga, Patricia. Sí, claro, claro. Si no, podemos decirle a Juan que salga. Perfecto. Vamos a ayudar a primitiva. Juan, si puedes salir tú, por favor. Porque, claro, sabemos que también para primitiva... Las escaleras también a estas edades es que son complicadas. Ella quiere subir, quiere subir a esta casa que hace tanto tiempo que no viene. Patricia, pregunta, ¿cuánto tiempo sin ver a su hijo? Uno dice que tenía dos patas y ahora tiene tres. ¿Cuánto tiempo sin ver a su hijo? Primitiva. ¿Cuánto tiempo sin ver a su hijo? Primitiva. Bueno. Ah. Bueno, chico. Sí. Bueno, qué bonito. Un momento muy emotivo. ¿Cuánto tiempo sin ver a Juan? Primitiva. ¿Cuánto tiempo sin ver a Juan? Hace unos cuantos días ya que no lo vemos. ¿Qué tienes que decirle a tu madre? No, no me di. Yo no pensaba que iba a venir. Pero ya la veo aquí ya. Entonces sí que faltaba alguien especial. Sí, eso sí. Bastante. ¿Es que yo me llamo hasta mañana? No llamé, no me lo hiciste. ¿Para decir, mula? Bueno. Claro. Pero esa no te la esperaba. No, para nada, para nada. Te tenían retenido aquí. Bueno, pues Patricia, dejamos a Primitiva y a Juan que celebren ese cumpleaños en intimidad, como se merecen. Y a Juan no nos está escuchando, pero desde aquí de nuevo reiteramos esas felicitaciones en este día tan especial. Que pase un buen día. Bueno. Bueno, pues seguimos con las historias de en abierto, pero recuerden que hemos entregado hoy nuestro mensaje sorpresa, pero nos quedan muchos mensajes sorpresas más. Pero usted puede ser partícipe de esa sorpresa, aquella persona que se encuentra cerca de su entorno, que quiere pedirle una segunda oportunidad, que quiere decirle que le quiere. Ya sabe que tiene una forma de ponerse en contacto con este programa, que es a través de nuestro teléfono gratuito, el 900 100 257, Carmelo. Y de hecho ya estamos cocinando más mensajes, Estivalis. Por ejemplo, hoy se preparaba esta mujer que van a ver, se llama Paqui, llamó a en abierto, porque quiere decirle algo muy especial a una persona importantísima en su vida. Ella graba el mensaje con nuestro equipo y en breve nosotros entregaremos este mensaje sorpresa. Hola, soy Paqui y quiero darle una sorpresa muy especial a alguien en mi vida que lo ha significado todo y que siempre ha estado ahí en las buenas y en las malas. Pues lo dicho, seguimos contando las historias que nos pasan en abierto, Carmelo. Y es que hoy, Estivalis, hemos tenido el chollo por partida doble y la respuesta de los cholleros en Tenerife y en Gran Canaria ha sido espectacular. Recuerden que hoy ofrecíamos bikinis, blusas y pantalones a menos de 4 euros y en ambas tiendas se vieron colapsados. Luego lo vemos. ¿Les gusta el chollo? ¡Sí! Y empiecen ya tomando nota y apunten en la agenda del lunes el chollo del día que será en Gran Canaria, cañas de pescar que cuestan en torno a 150 euros a solo 9,99. Este es el chollo del lunes. Hola, soy Sergio, de Pesca 2000. ¿Te gusta la pesca? Tenemos el chollo que toda Gran Canaria estaba esperando. Esta caña y este carrete, que suelen costar más de 150 euros por tan solo 9,99. Y sí, aquí, frente al estadio. Lo tenemos todo. Y si recuerdan, ayer les contamos lo mal que lo están pasando Esther y Juan. Este matrimonio de Telden, Gran Canaria, nos decía que cada día tienen que recoger lo que encuentran en la basura para ir tirando. Y además, resaltaban que tienen miedo de que en cualquier momento el techo de la casa se le pueda venir abajo. Pues bien, en menos de 24 horas y de nuevo, gracias a ustedes, la vida de esta familia le empieza a sonreír. Luego lo vemos. Y recuerden que estamos buscando a Joana y Kevin, dos jóvenes tinerfeños que han desaparecido el pasado miércoles y su familia nos pide hoy ayuda en directo. Ayer en Abierto, Esther y Juan nos abrían el corazón para decirnos que habían tocado fondo, buscaban metal en la basura para venderlo y tenían miedo de que su casa se les cayera encima. Necesitaban urgentemente un sitio donde dormir sin miedo. Vamos a recordarlo. Ladro, como el otro que dice. Es una situación límite, que llegas ya y dices, no puedo. No hay trabajo, lo que cobras es una miseria y no puedes, llegas al límite. Al límite, límite. Al límite es decir, no sabes para qué estás viviendo. Que va, en todos lados que vamos, los piden fianza, no podemos hacer frente a esas fianzas. Pues claro, lo único que podemos pagar, como mucho, como mucho, 200 euros por la casa, como mucho. Pues de nuevo hay que darle las gracias a todos ustedes porque son un ejemplo de un pueblo generoso. Fíjense, nada más contar la historia de Esther y Juan, cuatro canarios ofrecían casa a esta pareja. Recuerden que además Esther sufría diabetes y que muchas veces no se medicaba porque no podía pagar la insulina. Pues llamó Francisco, un espectador, para regalarle cuatro cajas de medicinas. Hoy Esther y Juan son un poco más felices que ayer. Hemos recibido muchas llamadas de todos los canarios solidarias para ofrecerles un techo a Esther y a Juan. Vamos a conocer hoy a Itaiza. ¿Están nerviosos? Nerviosísimo. Estamos súper nerviosos. Pero con la esperanza de que hemos encontrado algo y todo lo que nos han llamado. La verdad es que no sabemos cómo agradecerlo. Pues vamos allá, vamos a conocerla. Venga. ¿Están nerviosos? Sí, bastante nerviosos. Imagínate que alguien te llame y te ofrezca su casa. Cuidado, doctor. Hola. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Viste? Hola. Hola. Yo tengo distrofia muscular con genitas penales de segundo grado. Sí, nacimiento. Yo necesito que me duchen, que me acuesten. Yo uso un aparato para respirar por la noche. Uso unas medias de comprensión, porque hace dos años me ganan trombosis de la pierna. Sí, sí. Estoy tomando cintrón. Y nada, vamos a ver la casa para ver si les gusta. Vamos. Esta sería tu habitación, la de ustedes. Bastante luz, es iluminadísima. Por lo menos hay un techo bien. Aquí sí que podría dormir uno bien, ¿eh? Por lo menos no tienes el miedo de que te caiga por la noche algo en la cabeza. Y termitas. Las termitas no son solo las termitas, lo peor es lo que cae. Está bienísimo. Qué guapa. Esta alimentación, esta es la grúa con la que me tendrías que trabajar conmigo, por así decirlo. Y nada, ese es el aparato que yo uso por la noche porque padezco de pulmones. Ah, sí, el respirador. Sí. La casa es formidable, no cabe duda. No hay ni comparación, vamos. No se puede comparar. No se puede comparar lo que tenemos nosotros, que va. Lleguemos en un momento a pensar que mejor incluso no vivir, ¿qué pa' qué? Mira mi situación, yo tengo una enfermedad degenerativa y yo lucho cada día y estoy ahora mismo sola porque me han dejado sola y tengo que seguir luchando para adelante. No, pero no estás sola porque con el corazón que tú tienes seguro que sola no estás. Eso seguro que no mucho. Eso seguro que no, la verdad. Un lujo pero de lo grande, oye. Esto es impresionante, está guapísimo. Está guapísimo, está aquí, ¿eh? Sí, ya está bien. ¿Estás bien? ¿Estás por allá también? Sí. Ahí pita. Por Dios, es inmenso. Es inmenso. Yo creía que era nada más que esto. Guapísimo. No, 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 llegué hasta allá y una puerta en la cocina también para salir. Sí. Muchas gracias y nada. Y no sé cómo era el centro. Y la solidaridad que ha tenido todo el pueblo con uno de llamar y de aportar lo que han podido cada uno, que para nosotros es un mundo lo que ha hecho. Gracias a ustedes por venir y... No, a ti por ofrecerte. Juan Francisco y su mujer Elizabeth son las personas que hablaron con Esther y Juan en directo. Hoy les van a entregar 700 euros en insulina. Ayer te estaba viendo en televisión y se me partió el corazón. Y entonces le dije a mi mujer, venga, vamos a ayudar como sea. Nosotros también estamos un poquito apurados porque estoy manteniendo a los chiquillos que están estudiando, esto, lo otro. Pero se me partió el corazón y de verdad que cuando te vi, digo, hay que ayudar. Gracias, gracias. Gracias, atención para poder ayudar a tu mamá. Bueno, sabe cómo se lo podemos agradecer. Y a partir de ahora tienes aquí unos amigos. Eso espero. Ustedes también, nosotros pueden contarlo, desde luego. Esther, ven un momento acá que te voy a enseñar algo que tengo aquí para ti. Ah, la insulina. Y es justo esa. Esta es justo la que yo necesito. Madre mía de Dios. Es la rápida y la lenta. La rápida y la lenta, sí. Aquí tienes 700 euros en insulina. Sí, es verdad que sí. Todas. Estoy súper emocionada con la falta que hace, además. Y no sé, no puedo hablar, es que es la salud de uno también. Es que me partiste el corazón cuando vi como estaba ayer y entonces yo me sentí tan mal. Digo, chacho, hay que ayudar. Muchas gracias. Muchas gracias. Luis, total de ella. Hola, tranquila. Bueno, Juan y Esther han visto hoy la claridad del día gracias a la solidaridad de todos ustedes. Gracias a esas llamadas que hicieron en la tarde de ayer cuando conocimos su historia. Pero ya le adelantábamos otra historia a lo largo de este programa. Se trata de dos jóvenes menores de Santa Cruz de Tenerife que están desaparecidos. Carmelo. Ya hemos dicho, Estibaliz, que se llaman Kevin y Johanna. Tienen solo 13 y 16 años y faltan de su casa desde el pasado miércoles. Su familia ha empapelado hoy el barrio de la capital tinerfeña en donde desaparecieron. Las fuerzas de seguridad ahora mismo los están buscando. La familia está preocupada y con razón. Escuchamos a la madre. Que por favor vuelva a casa. Por favor, Kevin, vuelva a casa. Porque estamos pasándolo mal, mire. Por favor. Hay mal, se pasa muy mal, muy mal. No, no sabe qué le está pasando, que no sabe nada. Bueno, es Tatiana, la madre de Kevin, del joven menor de 16 años. Carla se encuentra precisamente con las dos madres. Con Tatiana, la madre de Kevin, y con Carmen Sara, la madre de Johanna. Y no sé si a esta hora de la tarde, Carla, hay alguna novedad acerca del caso de la desaparición de estos dos jóvenes menores de Santa Cruz de Tenerife. Sí, Estibaliz, precisamente por eso nos encontramos delante de la comisaría de la Policía Nacional. Y es que Kevin, es una buena noticia, ha aparecido y su madre acaba de estar ahora mismo con él. Así que lo mejor que podemos hacer es escuchar a Tatiana, que está, bueno, como la pueden ver, rota. ¿Por qué? Porque él no me puede hacer cargo de mi hijo, me fue a pegar en la comisaría, los policías me lo tienen ya ahí. Y nada, yo tengo tres hijos más pequeños, no, él se me va a escapar otra vez, ya me ha levantado la mano y no puedo, se me lo va a llevar la fiscalía a centros menores. Espero que esté haciendo lo mejor por él, porque si no hago eso se me va a quedar en la calle, ese me va a hacer un desgraciado, yo no sé. Tatiana, acabas de decir, Tatiana, que tu hijo Kevin ha aparecido, pero en cambio te vemos totalmente desgarrada, preocupadísima, porque tú ves que aunque ha aparecido puede volver a hacerlo, ¿verdad? Sí, 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 es que me está amenazando de que me van a pegar, como me vean en la calle, sus amigos me van a dar una paliza, porque él se me va a mandar a mudar otra vez de casa, él no quiere estar en casa, él se piensa que ya tiene su mayoría de edad y que puede hacer lo que le da la gana. Tatiana. Yo no estoy dispuesta a pasar por eso. Y porque un hijo, a la que una madre le ha dado todo en su vida, sabemos que hay momentos de rebeldía a ciertas edades, pero en tu caso nos hablas de que esto viene ya de mucho tiempo atrás, ¿no? La actitud de tu hijo Kevin, ¿qué ha podido pasar para que Kevin haya actuado de esta manera? ¿Son las amistades? Su cambio, él cambió de amistades, cambió de amistades, porque él era un niño bueno, era tranquilo, él jugaba fútbol, me he estado hasta mintiendo con el fútbol y me decía que iba a jugar y a entrenar y eran mentiras, se estaban metiendo en casas abandonadas con otra gente, con otra gente que ni siquiera conozco. Carla. Que ni siquiera conozco. Sí, Carmelo. Aquí hay otra persona también afectada en esta historia, que es Carmen Sara, porque sabemos que Kevin ha aparecido, pero ¿qué pasa con Johanna, Carmen Sara? ¿Qué noticias tenemos de ella? Que no aparece, que no se sabe dónde está, me dicen que está en una casa abandonada, que está con gente que consume droga. Y Carmen Sara, Kevin no ha podido decir nada, ¿dónde se encuentra Johanna? ¿Se escaparon juntos? ¿Se sabe dónde podría estar? Él dice que no, que no sabe, pero a mí me da que sí, tiene que saber dónde está. Pero se escaparon juntos, entiendo, porque todo se centra en el mismo día, en el pasado miércoles. Sí, sí, sí. Y ahora mismo Kevin no sabría decir dónde está Johanna. La policía la ha preguntado y la misma policía me dice a mí, dice, no, por lo visto que se fugaron separados. Y él diciendo al policía que no, que ellos se fueron el mismo día y hay cosas por el 20 y tal, como que estaban juntos. Tenemos que decir, compañeros, una cosa, que es que familiares de los dos niños se han hecho pasar por ellos en sus perfiles de 20 y de una red social. Y los otros amigos contestaban diciendo que estaban en una casa ocupa que se encuentra cerca de la Plaza de Toros en Santa Cruz de Tenerife, que ahí se habían refugiado. De hecho, Carmen Sara fue a buscarlos y vio saltar por la ventana a Kevin el mismo día que desaparecieron. Antes de poner yo la denuncia, lo vio saltar por la ventana y le pregunté, bueno, él me dijo que era el novio de Johanna. Y yo le pregunté y me dijo que no, que ella no estaba, que ella no estaba allí. ¿Carmen Sara? Yo le dije que ella, eh, sí. Carmen Sara, eh, sí. Te vemos, te vemos mujer todavía sin noticias de tu hija, de Johanna. ¿Te había hecho esto anteriormente o es la primera vez que te ocurre algo así? Nunca, nunca. Ella nunca sabía de mi casa, sí. Y notas también, Carmen Sara, que la actitud de tu hija Johanna también ha cambiado en los últimos meses, después de lo mejor de relacionarse con ciertas personas. Sí, el cambio de amistades, el cambio de amistades en el instituto. El cambio de amistades, otra vez. Es que ya lo hemos escuchado dos veces, lo decía Tatiana, ahora lo dices tú, Carmen Sara, esa coincidencia del cambio de amistades puede haber provocado que los dos se hayan ido de casa y que incluso estén los dos juntos, ¿no? Que es lo que se sospecha, ¿no? Es que al cambiar de amistades fue como se conocieron ellos dos, o sea que... Sí, sí. Ellos se conocieron, cada uno tenía otra pareja, o sea, Johanna tenía otra pareja. Sí, mi hijo tenía un novio y hija. Y mi hijo también, y al cambiar de amistades, la casualidad que es las mismas amistades, se fue donde se conocieron ellos dos. Bueno, Carla, creo que tenías algo que apuntar, ¿no? Sí, quería leerles rápidamente las notas que dejó Johanna. Dice, chao, me voy para siempre, no me van a encontrar, que sean felices, les quiero sin mí, pero me cansé, solo sé que no voy a estar en casa. Kevin, que es su hermano, venga, eres el mejor hermano, te quiero a pesar de todo. Y Juan Ramón, eres el padre que siempre he querido tener, así que ella dejó incluso una nota, dos en concreto, de despedida. Ahí viene la madre, está muy preocupada, compañeros, esperemos que podamos dar la noticia de que ha aparecido en las próximas horas. De todas maneras, abrimos siempre nuestro teléfono para cualquier persona que pueda dar alguna pista, en este caso sobre el paradero de Johanna, porque ya sabemos que Kevin se encuentra en dependencias policiales, ha aparecido, por lo menos que Johanna pueda aparecer, si alguien la ha visto, pues ponerse en contacto con nosotros a través del 911-257. Es la única manera también que tenemos de apoyar a estas dos familias que lo están pasando realmente mal. Mucho ánimo. Mucho ánimo. Gracias. Ánimo a las dos. Gracias, Carla. Bueno, pues está la historia de esta... una historia muy dura para la familia, sobre todo en estas épocas de rebeldía, que no es la primera vez que unos jóvenes se escapan de casa, pero sobre todo ya con cartas incuridas donde le dicen hasta siempre a sus padres. Sí, el dolor compartido de estas dos madres y bueno, pues remarcar esto que comentabas, Estivalis, ya saben que si tienen en cualquier tipo de dato, han visto las fotografías de, sobre todo la de Johanna, porque ya Kevin ha aparecido y cualquier dato que puedan aportar, llamen al programa. Bueno, y mucha atención a partir de la medianoche de esta noche, porque entraremos en Canarias en alerta por temperaturas máximas en las Islas Orientales, en La Gomera y en Tenerife. Este fin de semana la playa va a ser el mejor refugio para miles de canarios para amortiguar las altas temperaturas. La calima va a ser seguramente lo más difícil de llevar y los termómetros podrían situarse entre los 34 y 37 grados. Una situación que nos va a acompañar durante todo el sábado y todo el domingo. Espectacular el accidente que esta madrugada tenía lugar en las Palmas de Gran Canaria. Un coche se empotraba contra el muro de un instituto. Las imágenes hablan por sí solas. El vehículo no solo se empotra, sino que atraviesa el muro. Con esta escena se encontraron los alumnos y profesores del Centro Isabel de España cuando llegaron esta mañana a clase. El conductor salió ileso, llamó a la grúa y se marchó sin más. Ahora los bomberos tratan de averiguar si el muro debe ser derribado. Aún así, las clases hoy han transcurrido con normalidad, aunque el director del instituto no salía de su asombro. Por lo que se ve, él tenía mucha prisa y entonces salió del coche por la puerta de atrás, porque mitad del coche estaba dentro y la mitad fuera. Y parece que mandó venir la grúa y sacaron la grúa. No sé mucho más. Dejó los datos y no sabemos más. Y también esta madrugada, estos dos coches fueron pastos de las llamas. Ocurrió en Lomo Blanco, en las palmas de Gran Canaria. Y como se podrán imaginar, los vecinos se despertaron sobresaltados. Aún se desconocen las causas de este incendio. Me tocó un vecino que se había prendido fuego al coche y pues nada, va a ir para abajo. Y estaban los bomberos y la policía solucionando el problema. Y pues bueno, ya se apagó el incendio y ahora pues nada, quitar el coche de la vía pública. Vamos ya con los chollos del día. Hoy doble ración. En las palmas de Gran Canaria se ofrecían hoy y se siguen vendiendo a esta hora de la tarde bikinis, blusas y pantalones a solo 3 euros con 50. Eso sí, los agraciados deben usar una talla grande. Miren la respuesta. Un trato de 15 en 15. ¿Vale? Me encanta porque hay tallas como para mí. Yo llevo una 56, yo que sí. Venden la ropa por metro para personas como yo. Y a estos precios no hay que... vamos a desperdiciarlo para nada. Esto es un chollo, venir hoy a esta tienda, la verdad que sí, estoy encantada. Yo ya vine con el bolsillo diciendo que voy a gastar dinero y se encuentro con mis hijas también. ¿Está buscando algo para alguien en concreto? Gracias Estrella, es una máquina. Para la chiquilla mía, que es pechugona. Y después a ver si encuentro algo, alguna bolsita o algo. Te vemos con un montón de prendas, ¿has conseguido? Sí, sí, hemos conseguido algo de quitar estas camisas que a veces suelen estar 40, 50 euros. La verdad que un perchero solo de 3,50. La verdad que me parece muy bien para la crisis como estamos ahora mismo. Estamos esperando que haya algún chollo o chollazo mismo que sale el Televisión Canaria para ir corriendo a buscarlo. ¿Cuántos bikinis te llevas? Enséñame. Llevo este de leopardo, rosado, el verdito. Tienes bikinis casi para cada día de la semana del verano. Sí, voy a aprovechar ahora. Vale la pena venir aquí. Tenemos mucha gente. Es que son cosas muy buenas. No hay que perdérselas. A ver cómo está la caja. De momento, esta la voy a coger ya antes que me la quiten. Me gustan los precios y me gusta el programa de ustedes. Ayudan a mucha gente y me parece maravilloso. Vivo aquí, en este edificio y no me había enterado. Y mi hija salió y me lo dijo. Y al momento me llama mi hermana. Que ella sí se entera de todo, de toda Televisión Canaria. Por 3,50. ¿Te lo llevas seguro? Lo llevo segurísimo, segurísimo. Esta parece que es la que me llevo. Que es la que me queda un poquito más sueltito. Bonita, además. Y bonita aquí para el verano, fresquita. ¿Cómo te ves? ¿Te gusta? Sí, la verdad que sí. Me queda un poco grande, pero con el síntoma menos lo disimulo. Y ahora que estoy embarazada y tal, pues a ver si se disimula más. Mira, de mi hija, que aquí no queda nada. Por favor, alguien aquí en la caja para doblar la ropa, por favor. Bye, bye. Esto es un chollo, la verdad que sí. La verdad que contenta. Merece la pena. Tengo que cogerse ahí un buen bikini. Y estos pechos hay que meterlos de algún lado. El chollo ha sido un éxito. Y como estamos tan contentos en Modas Matas, esta camisa para Estíbali y esta para Carmelo. Para el próximo lunes, ¿eh? Muchísimas gracias, nada. Qué colorido. Madre mía, que nos lo hagan llegar ya. Bueno, eso pasaba hoy en Gran Canaria, pero en la cuesta, en Tenerife, la respuesta no ha sido a menor. Y si no, miren la que montaron los cholleros desde primera hora de la mañana. El chollo era parecido. También bikinis para lucir este verano y blusas a solo 3,99 euros. Si les parece, nos metemos en el local y vemos la que se montó. Los bikinis no vienen muy grandes. Vinieron, pero seguro que se los llevaron. Luzas así, ¿no? ¿Por qué? De manga larga tengo ya muchas, quiero manga corta. ¿Qué vamos para el veraneo? Busco bikinis para la hija de mi novia y para mi novia. La 42, sí, sí, está cierta, esto está cierta, por el burto se ve. No te puedo hablar más porque está mi marido en la calle esperándome. ¿Dónde estaba? 4,99. ¿45 no hay allí? No, esto, esto. Un pitillo baratito y a ver lo que dura. Son 5, 10, 12. ¿A quién espera su mujer? A mi señora Matilde que está comprando ahí, casada de doña Rosa. Mira, este está guapo. A ver si me talla. No me talla. ¿Te gusta el chollo? Sí. La están tirando, hombre, hay que ayudar también, ¿no? Mira, ¿no ves? Yo misma la tiré. El lí de marca. Me parece maravilloso que hayan estas oportunidades para todas las personas. Me parece muy bien. No, lo que hay allí, pues. ¿Se podría cambiar, no? No, el 40 tiene. ¡Ah, no me agraves! 5, 6, 6, 10, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14 y 15. Todo lo que se lleva por 15 euros. A ver, mira, chiquillo de arriba. Ay, que me olvidaba de las braguitas para mi hija, a un euro. Mira qué bonita. Dale ya, Matilde, por favor. Mira, he comprado estas bragas para mi hija, un bikini, este, todo por un euro, para mi nieto, bañadores. No me sale. Para mi nieto, para mi nieta, para la piscina, para mi nieta, para la piscina, y para mi nieta, para la piscina, a un euro. Mira, a ver, deja de comprar ya, ya has comprado bastante, ¿no? Cholitas de playa, a 5 euros, los dos pares, para mi nieta, para la piscina, bueno, montones de cosas, a un euro. Un bañador para ir el día de la madre para el sur, el fin de semana, el día de la madre. Ay, que estoy un poquillo nerviosa, con tanto que he comprado. Matilde, por favor, a ver si me vienes ya, Matilde. Para mi madre, para el día de la madre, y para mi nieto. Bueno, vaya con Matilde, Carmelo, ¿eh? La mujer te hacía de desear, ¿eh? Pisa la compra para toda la familia. Bueno, el hombre desesperado. Y eso es lo que pretendemos. Empiecen ya incluso por tomar nota y apuntar en la agenda del lunes. El chollo del día está en Gran Canaria, cañas de pescar que cuestan en torno a 150 euros, a solo 9,99. Esto sí que es un chollo. Hola, soy Sergio, de Pesca 2000. ¿Te gusta la pesca? Tenemos el chollo que toda Gran Canaria estaba esperando. Esta caña y este carrete, que suelen costar más de 150 euros, por tan solo 9,99. Y sí, aquí, frente al estadio, lo tenemos todo. Recuerden que cuando ofrecimos cañas de pescar a menos de 10 euros en Tenerife, esta fue la cola que se montó. Se concentraron miles de personas durante todo el día. Finalmente, por la tienda pasaron 6.000 personas que se fueron muy contentas a pescar con sus cañas nuevas. Bueno, pues ya es hora de saber dónde tenemos que ir el próximo lunes para conseguir esas cañas de pescar a 9,99 euros en Gran Canaria. Así es, por menos de 10 euros van a tener ustedes posibilidad de participar en el chollo de este próximo lunes. Tomando buena nota, hay que dejar 6,10 euros el fin de semana, no gastárselos porque el lunes habrá que estar aquí. ¿Sería dónde nos encontramos? Aquí en Pesca 2000, en Siete Palmas, frente al estadio de Gran Canaria. No hay pérdida ninguna. No hay pérdida. O sea, cuando acaba el partido, usted se viene por aquí, cruza la calle y directamente tiene la posibilidad de encontrarse con un chollo. Decíamos, de Aupa. Hemos visto que funciona en Tenerife, ahora toca Gran Canaria, que se apunta a todo el mundo. Lo que tienes en tu mano va a ser el objetivo del chollo, ¿no? Sí, más o menos. Estará valorada alrededor de 150 euros y le venderemos a 9,99. Pues lo dices con una cara, como de, hay mi madre la locura la que me he metido yo. No, Sergio, hay mi madre la locura, ¿no? A perder dinero, a perder dinero toca. Bueno, pero todo por el bien de nuestra gente, ya saben, aprovechándose ustedes los precios que los comerciantes lanzan en época de crisis. A esto le llamamos el chollo. Importante, Sergio, que la gente se quede con la dirección en su memoria, ¿eh? Sí, fondo de Segura 21, frente al estadio. Vale. Lunes, a partir de las 7 de la tarde, ustedes pueden, si quieren, pasar la noche por aquí, pero a partir de las 7 de la tarde, el amigo Sergio abrirá las puertas, ¿no? Exactamente, correcto. Bueno, Sergio, pues descansa el fin de semana, que el lunes estará a falta y ustedes ya saben, a pescar el fin de semana. El lunes a las 7 de la tarde, que quede claro, será a partir de las 7 de la tarde ese chollo en la calle Fondo Segura, 21, frente al estadio, en Gran Canaria. Vamos a poder disfrutar de ese chollo por completo y todos a pescar, ¿no? Eso hay que disfrutarlo, Estíbali, eso se puede perder. Bueno, y la que se ha montado en Tenerife a cuenta de una ordenanza que tiene que ver con las toallas. ¿Por qué, Carmelo? El revuelo se ha montado, Estíbali, en el sur de Tenerife, en Arona, y es que parece que a partir de ahora, a la primera línea de playa, se reserva en exclusiva a los clientes que tomen el sol con las hamacas, como lo están escuchando. Esto, claro, molesta y mucho a los que van a la playa en toallas. Hemos ido hasta allí y nos hemos encontrado con playeros y toalleros muy molestos. Se va a acabar el chollo aquí delante de la playa y viendo primera línea de mar hasta que te pongan las hamacas, ¿eh? Yo pienso que es una tontería. La gente viene a Tenerife de vacaciones por quedarse en la playa con su toalla y... Que como que si estamos aquí tenemos que ponernos detrás, me parece bueno para todos. ¿Puedes repetirme de nuevo en italiano tu respuesta? Es una cosa tremenda el facto que el gobierno no faccia niente por los bañinos que trabajan aquí. Yo entiendo por una parte del ayuntamiento que hay toallas que son tan feas que mejor quitarlas de la playa, ¿no? Pero bueno, se deberían trazar normas para maneras de, no sé, venir de forma correcta, no venir de todo con cosas... toallas desagreñadas y cosas esas. ¿Tovallas? ¿Tovallas en mal estado? ¿Pero qué palabra usaste? No, desarregladas. No, dijiste desagreñadas. Desagreñadas. ¿Quieres mantener esa palabra o quieres cambiarla? No, la cambio, la cambio. ¿Por qué palabra la quieres cambiar? Por... Toallas rotas, toallas rotas, toallas que no... que no... que no tengan presencia para estar antes de turistas. Esta es la toalla de Andrés, muy cerca del mar. Andrés, dentro de poco, ¿esto no va a ser posible? Por inglés es lo mejor, ¿eh? ¿Puedes hablar inglés conmigo? Sí, es inglés conmigo. Ok. Ah, esta es la diferencia. ¿Has caído en eso, verdad? No, no, acá. No, no, acá. De la playa. No es bueno. No es bueno para los turistas, para muchas personas. ¿En español, por favor? Oh, sí. Si vienes a la playa, no traigas la toalla. Si venís a Tenerife en vacanza, no portate Villa Xugamani. No rima tanto como en español, ¿eh? Para mí eso es una buena idea, para cambiar la ley, para esa playa, cambiar todo el mundo, vamos afuera, ¿sí? Es la pura verdad. Mi niño, ahora cobran por todo. Se le ha escapado a un mi niño muy canario, ¿eh? No, pues, puede ser libre de poner una toalla aquí y disfrutar de la playa. ¿Lo puedes decir ahora en español? ¿Por qué no lo dices en español? La palabra italiana. ¿Era en italiano? Mi opinión es que está muy mal, está muy mal, porque la playa es de todo, es para que todo el mundo la disfrute de su forma. Yo creo que la gente que viene aquí en vacaciones a gastar dinero, a gastar dinero, a gastar, la economía empieza con el turismo y todo, creo que no siga correcto. Pero tú aquí no puedes estar, Domingo. Pues me cojo mi toalla y me pongo aquí. Domingo, no seas radical, tú aún no te puedes poner aquí. Pues yo sí, claro. Y si te ponen una multa, Domingo, ¿tú qué haces? Pues intentaría apalearla de alguna forma. Espera, que aparece una palabra de nuevo, como apalear una multa, ¿eso qué significa? O sea, que la dije, no, no contiene, así que no. No, pero quedó bien la palabra, la gente no se ha dado cuenta que dijiste desagreñada, ¿era? Sí. Por eso te la inventaste tú, ¿no? Digo desagreñada en la tele y nadie se va a dar cuenta. Desagreñada, qué bonita palabra, ¿eh? No sé, que salió así. No, no, se entendía, no, se entendía perfectamente. Bueno, y que cada uno opine de lo que prefiere, si toalla o hamaca. Lo dejamos a... En estas casas de... En manos del espectador. Bueno, pues nosotros ponemos puntifinal en nuestro programa de hoy, pero recuerden que este fin de semana sí que vamos a tirar de la toalla, nos vamos para la playa porque nos vamos a pasar mucho calor, Carmelo. Mucha calima, hay que combatir ese calor, así que aprovechen y disfruten del sol, de la playa. Y nosotros les esperamos el próximo lunes, que disfruten del fin de semana, adiós. Claro que sí, hasta el lunes. Chau. Chau. Chau.